Hola, hola, buenos días. El día de hoy les voy a mostrar cómo hacer el aceptado de válvulas de una CDF-150 Honda. Vamos a hacer lo que es el aceptado de las dos válvulas, admisión, escape de esta culata. Primero hay que desarmar, porque son las dos válvulas, pero antes vamos a realizar lo que es una pequeña limpieza antes de desarmar. Y como vemos aquí, vamos a limpiar esta parte. Y yo les recomiendo primero que se pueden limpiar con una grata, como está. Entrado, para proceder a hacer que es limpiar toda esta área. Esto va a ir puesta en la pulidora. Como les venía comentando, vamos a proceder a lo que es limpiar primero esta parte para luego dar con el aceptado de las válvulas. Vamos a utilizar para ello una grata para pulidora. En este caso mi pulidora es una pulidora de media. Es muy recomendable, amigos, utilizar los lentes para proteger los ojos y evitarle un accidente. Debido a que nos puede soltar una pelusa de esta, se encostar en un ojo y pues ya saben el peligro y el riesgo de los problemas. Vamos a proceder a lo que es montarla con una pulidora. Vamos con su llave. En este caso, si le salimos una llave 22 para apretar. Está bien, apretamos y procederemos a lo que es montar la culata en la prensa. O aquí mismo puede ser. Lo caemos aquí. Está bien ahí. Para proceder a limpiar toda esta área. ¿Listo? Recuerden utilizar gafas. Es muy importante utilizar las gafas para evitar un accidente. Tenemos la pulidora y procederemos a limpiar. ¿Ok? Vamos. ¿Listo? Aquí está una pequeña limpieza. Ha sido de mucha ayuda para empezar a trabajar y pues nos podemos siempre tener una parte que sea limpia para que nuestro trabajo sea más rostro. Lo mismo. Y así evitable estar necesitando tanto ropa. ¿Colpen? No. Aquí no entonces voy a ir pegando con la pared un poco chico y acabas de limpiar esta parte de por aquí. Esto es que se queda mucho el carbón debido a que la muestra estaba pertenido de aceite. Este tipo de aceite se da por muchas razones, puede ser por sectores en los anillos, voy a mostrar el caso ahora, este piscón que acabo de dictar a esta moto, puede ser porque la moto se da frenado por falta de lubricación, se demoraron mucho el punto cambiando el aceite, el producto del aceite que utiliza no es el adecuado, o en el caso de cuando están recién reparadas, que se han ratificado antes, le dan el despegue del adecuado y le dan mucha más velocidad que en este momento se puede soportar, hay gente que no es peligroso, verdaderamente aquí, la moto se trata siempre para darle espacio y le dan un límite de velocidad, para que evitemos que el agua se ve lo importante, se tiene una, se va a tocar la hija, desde ahí para abajo, lo que se ve, 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 a narrow, vamos a montar por aquí, aquí, está bien, aquí. Les mostraré más de cerca, antes, procederemos a empezar este. Yo en este caso tengo una manera, creo que única, no se si de pronto alguien otra persona lo haga así, pero no es de esa manera adecuada, pero es la que de hecho siempre he utilizado y hasta ahora pues nunca he llegado a tener ningún tipo de inconveniente. Veremos cada vez de qué se trata. Vamos a hacer esta partida de la copa pequeña, que tengo aquí, la válvula de Anishin, la válvula de Anishin, la copa así, una suerca, para sostener las válvulas y así evitar que no salga cuando vamos a soltar, lo que es las dos cejas, las dos cuñas, como lo quieran llamar. Vamos a hacer esta copa, recuerden aquí de abajo, voy a ubicar en nuestra cámara. Ahora que vamos a hacer esta copa, la ponemos aquí, la ponemos aquí, con la duda de una copa, el martillo, procedemos con el siguiente, este nuevo golpe, y, como ven, la pierda, y ahora tenemos una parte de que no vayan embolatadas, las dos cuñas, ya que si ya se la metan, se van a perder embolatadas, se va a hacer un mismo problema para atrás, y pues, lo más consejable sería, no vamos a embolatarlas, no embolatarlas. Entonces, vamos con la otra parte, igual, levantar una copa, para agarrar las manos, aquí fue, el mismo para, lo mejor vamos a empezar la copa, y, un procedimiento este, todo lo mismo, que no vuelven, listo, se vieron, se vuelven, y, un procedimiento este, se vuelven, y, un procedimiento, se vuelven, Vamos a proceder a sacar la ropa de la casa. Vamos a hacer una carga de acá. Vamos a quedar cerrada. Vamos a poner la cajilla. Vamos a poner el cinturón que nos quiera. Vamos a sumar aceite que nos quede aquí. ¡Cuesta! ¡Curio, fuerza, copio, hueco! Vamos a poner la válvula de la llave. Esta puede ser el problema de la llave. No nos vamos a acercarla. Nada, todo el llave listo. Vamos a cambiar igual estos curadores. Para que el trabajo quede bien hecho. Con la lluvia de un átomo de oro o algo, se van a levantar con el sello o el tirador. Seguro. Seguro. Vamos a pasar. Seguro. Seguro. Vamos a poner unéxulo. Seguro. Vamos a ponerse. Ahí la y lota. La aplicamos primero para asentar las brazos. Seguro. Cuando estuamos pronto aquí, se puede quedar ... ... de la mejor manera posible. ¿No? ¿No? Seguro. Y con la ayuda de un pedazo de vino, vamos a dar lo más limpio posible en nuestro cuerpo. Y con la ayuda de un pedazo de vino, vamos a dar lo más limpio posible en nuestro cuerpo. Polinesios, es preferible que se den una bujía y no que se lo vayan en la rosca donde va la bujía. Y con la ayuda de un pedazo de vino, vamos a dar lo más limpio posible en nuestro cuerpo. Y con la ayuda de un pedazo de vino, vamos a dar lo más limpio posible en nuestro cuerpo. Y con la ayuda de un pedazo de vino, vamos a dar lo más limpio posible en nuestro cuerpo. Y con la ayuda de un pedazo de vino, vamos a dar lo más limpio posible en nuestro cuerpo. Y con la ayuda de un pedazo de vino, vamos a dar lo más limpio posible en nuestro cuerpo. Y con la ayuda de un pedazo de vino, vamos a dar lo más limpio posible en nuestro cuerpo. Y con la ayuda de un pedazo de vino, vamos a dar lo más limpio posible en nuestro cuerpo. Y con la ayuda de un pedazo de vino, vamos a dar lo más limpio posible en nuestro cuerpo. Y con la ayuda de un pedazo de vino, vamos a dar lo más limpio posible en nuestro cuerpo.